La palabra es el diputado Carlos Selva. Sí, buenas tardes, señor Presidente. Bueno, quiero volver para atrás, primero que nada, reivindicando a aquellos legisladores y legisladoras que se comprometieron en llevar adelante este difícil debate, que comprometieron desde su visión a cada uno de los exponentes y realmente pusieron a esta casa realmente en un rol protagónico en la sociedad y eso lo quiero reivindicar y felicitar. Particularmente creo que cuando empezamos a hablar de estos temas, ojalá que cuando termine este debate tengamos la madurez suficiente como para que la decisión que se adopte por mayoría no ponga a los buenos de un lado y los malos del otro, creo que sería el fracaso de todo lo que se logró hacer por delante. Y eso dependerá no de posiciones de bloques, no de posiciones ideológicas, sino de actitudes como personas que debemos tener cada uno de nosotros. Permítanme a lo mejor este exceso de atribución que uno manifiesta. Señor Presidente, tal vez mi discurso no tenga la vemencia sentida que han tenido otros, donde realmente emocionan al punto de quebrar sentimentalmente a muchos, el poder escucharlos. Pero sí, desde la visión difícil que parecía, y lo tuve en una contraposición, de que sí era un debate que se tenía que dar respetando la opinión de las mujeres como eje central de esta discusión. Y bueno, convencido dije que no, que tenía que dar una posición también desde una visión no machista, pero sí de género, en algo que involucra, y ahí empieza parte de lo que quiero poner. No voy a tomar para mis fundamentos las estadísticas, porque son discutibles desde todo punto de vista. Tampoco, para decir a favor o en contra, tampoco quiero tomar el sustento constitucional para rechazar el proyecto, que creo que tiene fundamentaciones, pero no es mi caso, por lo menos la motivación que he tenido para ponerlo en el tema. Y quiero hacer la disquisición de que realmente reivindico y tengo testimonios de vida, de la lucha de las mujeres por lograr el espacio que realmente les corresponde que he acompañado todas las actitudes que hacen a la igualdad de género, y me he opuesto al machismo que, utilizado en funciones de extrema, cercena o frena o condiciona el derecho de las mujeres de participar, nada más ni nada menos, que en la construcción de una sociedad que nos involucra a todos. El rol de la mujer diría que es mayoritariamente, y permítanme que esto quede a mí, fundamental para poder construir una sociedad con derechos y con objetivos claros de lo que pretendemos ser como sociedad, valga la redundancia. En ese mismo sentido, y aquí es donde seguramente tal vez no coincida, no logre adhesiones, también rechazo o me opongo, para decirlo en un término más coloquial, el feminismo ortodoxo para lograr objetivos que nos involucran a las dos partes, y este es el caso. Lamentablemente en esa línea de pensamiento, cuando uno lee el proyecto que está afianzado por la mayoría, no hay un solo artículo que se vea la opinión de la otra parte. Parte indubitable de la decisión de la gestación. No he visto ninguno de los elementos que están ahí como si la decisión de quien procrea, y en esto pongo en duda hasta la discusión de lo que literalmente está escrito del embarazo no deseado. No se habla de eso, se habla de la libertad de las personas, del género femenino, para decidir hasta en una situación de colapso de una situación matrimonial, regular o irregular, pero que en definitiva quedaría librado por cómo está plasmado la voluntad a una sola parte de algo que uno entiende como una continuidad de vida más allá de ser un ser independiente y un ser propio. Por eso mismo también he querido hablar desde la visión no machista, sino como de hombre. Y en el extremo de las situaciones, en el extremo de las situaciones, cuando habla del derecho individual, y soy un defensor de la búsqueda de garantizar derechos, también es cierto que desde el Estado, y lo tenemos como prueba evidente algunas cosas que hemos corregido en este ámbito, cuando pretendimos garantizar demasiados derechos sin mirar el límite de esos derechos, porque nos enseñaban en la escuela primaria que el derecho de uno termina cuando empieza el de los demás, en algunos casos nos fuimos garantizándoles tantos derechos a aquellos que querían vivir fuera de la ley que dejamos desprotegidas a las víctimas, a las personas que querían vivir dentro de la ley. Esto fue un hecho comprobable, tuvimos que hacer un ámbito en este mismo Congreso, y por eso tuvimos la madurez para corregirlo. Y en esto va en sustento de lo que decía, este tema tan delicado, tan fuerte, excluye la opinión de quienes somos parte, como dije, indubitable de este tipo de decisiones. Y cuando se garantizan derechos, y ahí vuelvo a mencionar sin quererlo ponerlo como argumento, pero los derechos que tenemos que garantizar también, y están establecidos en nuestra Constitución y en códigos y pactos internacionales, son los derechos del niño por nacer. Primer tema como para ponerlo ahí. Diputado, tiene que ir cerrando. Sí, señor presidente. Y la última definición para cerrar como usted me lo plantea. Y tal vez una definición fuerte. En todo, las costumbres se hacen leyes para definirlo literalmente. Las costumbres se hacen leyes. Uno crea normas en base a garantizar y tutelar un uso que va orientado a calidad de vida, a mejorar, crea una norma en sentido positivo. También en la costumbre, nos gusta andar ligero por la ruta y sabemos que había que tutelar poniendo un límite a determinadas situaciones. Y por eso creamos los límites de la velocidad para circular. Y era realmente proteger una costumbre, andar en auto ligero. En este mismo sentido, señor presidente, y tal vez, y pido disculpas si con esto ofendo a nadie, como se ha enfocado el tema, y muchas veces hasta con una pequeña preocupación de cómo la sociedad asimila alguna norma que puede tener un espíritu profundo, fundado, y que nos queda a todos pendiente la punibilidad de este tema, que creo que ahí sí no tenemos respuesta. Realmente me preocuparía en esto de las costumbres que terminemos teniendo en la sociedad un acostumbramiento a que practicar un aborto pase a ser una intervención quirúrgica. Señor presidente, con esto pido disculpas si ofendo a alguien, pero realmente, como está planteada la cosa, no veo que en el marco de lo literalmente escrito se garantice discusiones sobre el embarazo de los deseados, no está cerrado. La discusión del derecho del hombre a opinar sobre nada más ni nada menos que sobre la vida de algo que tiene que ver con alguien de la gestación, son los motivos por los cuales me ratifican mi voto en contra de este proyecto. Gracias, señor diputado.